El pasado miércoles 3 de enero tuvo lugar en la Plaza Mutiloa el recibimiento a los Pajes de Oriente. Se leyó el pregón anunciador de la llegada de los Reyes Magos y los niños pudieron entregar sus cartas. Fue un momento muy especial y estuvimos acompañados por la banda de música del Valle de Aranguren. Fue un momento muy especial 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 Fue un momento muy especial